Bien, vamos a ver los postulados de la relatividad especial que bueno, en algunos libros de texto están elaborados de una manera, en otros de otra pero básicamente podemos decir, con estos tres postulados se puede desarrollar toda la teoría de relatividad especial el primero es que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia es decir, recuerden, tenemos un sistema de referencia y otro que se mueve a una cierta velocidad con respecto a la anterior pues en ambos sistemas van a haber las mismas leyes de la física parece razonable el postulado el segundo es que la velocidad de la luz es invariante todos los observables medirán la misma velocidad de la luz que es el postulado más fuerte, es bastante fuerte desde el punto de vista físico significa que si la luz aquí va a una cierta velocidad c, este observador de aquí verá c y este de aquí verá c y da igual la velocidad relativa que tenga aquí sea el postulado más fuerte, más importante y el que produce todo el desarrollo de la teoría y el tercero dice que el movimiento uniforme es invariante es decir, si está quieto o a velocidad constante en un sistema de referencia significa que estará quieto o a velocidad constante en otro sistema de referencia bien, estos tres postulados que son los que sirven para elaborar toda la teoría de relatividad especial son bastante interesantes y lo que tienen es que sobre todo el segundo postulado el de que la velocidad de la luz es constante en el fondo va a producir una serie de cosas que no nos podemos ni imaginar y menos que sea pues la verdad que sigue la naturaleza como por ejemplo va a tener consecuencias muy importantes con respecto a la causalidad es decir vuelvo a repetir lo que he comentado estos días un vagón de tren va a una velocidad por la vía del tren y encima del vagón hay un señor con un objeto que lanza la piedra a una cierta velocidad v1 y el tren va a v2 pues desde el punto de vista de la teoría clásica el señor del tren va a ver que el objeto va a v1 con respecto a él y el señor que está en tierra va a ver que el objeto va a v1 más v2 se suma la velocidad pues bien, según el postulado el segundo postulado si esto es un rayo de luz que va a c y el tren va a una cierta velocidad ambos van a ver c y c la misma velocidad no se suman las velocidades esto va a tener una serie de implicaciones bastante importantes una de ellas es el famoso invariante de espacio-tiempo el intervalo del espacio-tiempo que es lo que hemos comentado los días en terreno el intervalo espacio-temporal va a tener nos ahorramos a escribir el delta di delta z bueno, lo podemos poner también si quieres va a tener una forma de este estilo entonces digamos que da igual que un observador esté quieto y el otro se esté moviendo no va a importar porque los dos van a ver el mismo intervalo es decir, fíjense que curioso imagínense que en un sistema de referencia un flash de una cámara en dos tiempos diferentes y en dos puntos diferentes en uno emite una luz en t sub 1 en una posición x sub 1 y en otra posición del sistema de referencia emite otra luz en un tiempo t sub 2 en otra posición x sub 2 el observador de este sistema va a ver este intervalo espacio-temporal delta de t y delta al cuadro delta de t aquí se da pues t sub 2 menos t sub 1 la diferencia de tiempo y menos delta de x al cuadrado y delta de x al cuadrado será x sub 2 menos x sub 1 pues bien este otro observador que está en este otro sistema ni tan siquiera no solo no va a ver esto en tiempos totalmente diferentes no solo eso sino ni tan siquiera tiene que respetarse el orden es decir que este puede ver t sub 1 primero la luz y luego t sub 2 a continuación y este puede ver en primer lugar t sub 2 y luego t sub 1 es decir no va a respetar absolutamente nada la ley de suma de velocidades y las posiciones van a ser también totalmente diferentes pues bien el intervalo medido por el observador que se está moviendo que lo voy a llamar delta prima que va a ser delta de t primas al cuadrado menos delta de x primas al cuadrado este intervalo va a ser idéntico es un invariante y como hay pocas cosas que no varían en relatividad pues es muy importante el intervalo espacio-tiempo y la velocidad de la luz no varían entonces eso hay que guardarlo esto se puede mostrar geométricamente y hay que guardarlo por ahí porque nos va a hacer falta para poder desarrollar la teoría en cuanto a que el tercer la tercera parte del postulado que no lo he borrado porque voy a empezarlo a usar y es bastante curioso dice el movimiento uniforme es invariante es decir si un objeto está quieto en un sistema en otro sistema o estará quieto o a velocidad constante y si en un sistema está a velocidad constante pues en otro sistema estará quieto o a velocidad constante esto lo podemos representar de la siguiente manera si yo represento el tiempo frente al espacio si un objeto está quieto en el suelo este observador va a ver una recta hacia arriba claro la posición no varía en el tiempo pues va a ver una recta si otro observador se mueve con respecto a la anterior una velocidad que se mueve el observador al estarse moviendo hacia la derecha lo que va a ver para él para él mismo el mismo está quieto y el que se mueve es el otro en el otro sentido entonces él va a ver que el objeto se va con el tiempo desplazando hacia la izquierda va a ver una recta así de este estilo lo va a ver como que se mueve velocidad constante al otro lado es decir que si está quieto seguirá quieto y si va a velocidad constante a velocidad constante o quieto ¿de acuerdo? o si está quieto este en este caso está quieto y lo va a velocidad constante que se desplaza hacia detrás bien estas transformaciones que van de línea recta y se proyecta en línea recta tiene un objeto matemático para describir lo que se llaman matrices es decir se llama cambio de coordenadas lineal se llama cambio de coordenadas lineal y necesitamos una matriz un objeto matemático de filas y columnas aquí pues será una 3x3 o la que haga falta bueno en este caso en relativa harán falta 4x4 pero cuando una recta se mueve a otra recta se representa por una matriz por ejemplo el ejemplo típico es un vector que lo tengo en x y en y con unas coordenadas x y y lo roto lo roto un ángulo a otras coordenadas bien la manera de matemáticamente expresar este cambio es con una matriz de este estilo x prima y prima las coordenadas va a haber una matriz que va a ser la a11 a12 a21 a22 por los valores originales bien pues sabemos ya algunas cosas no va a hacer falta el tercer postulado va a implicar la necesidad de matriz 4x4 porque van a ser cuatro filas tiempo y las tres posiciones de espacio y tiempo y las tres posiciones de espacio bueno y las tres posiciones